¿Uribe se burla de forma creativa del engaño de Petro al Partido Liberal? El expresidente Álvaro Uribe Vélez respondió de manera creativa a lo que considera un engaño por parte del presidente Gustavo Petro al Partido Liberal. Uribe publicó en su cuenta que es una frase que ha causado revuelo. La culpa no es del tigre, la culpa es de aquel que lo creyó herbívoro porque le recibió unas lechugas, pero al tigre finalmente le arrancó la mano. Esta declaración se produce en medio de la controversia generada por la reforma pensional propuesta por el gobierno Petro. Según informes del Partido Liberal, habría llegado un consenso con el gobierno para aprobar la reforma en el Senado, bajo la condición de que se redujera al umbral para cotizar al régimen de prima media en convenciones de tres salarios mínimos a 2,3. Esto quedó aprobado en su segundo debate, pero el presidente Gustavo Petro, en una locución, aseguró que le apostará a que en Cámara de Representantes se apruebe el aumento de este umbral a cuatro salarios mínimos, más que la propuesta inicial. Sin embargo, esto ha sido interpretado por algunos como un conego a los liberales. Uribe, quien ha sido crítico con la reforma, parece referirse a este incidente con su publicación en X. La respuesta de Uribe ha generado un gran devuelo en la opinión pública y ha sido interpretada por algunos como una crítica velada a la confianza que el Partido Liberal depositó en Gustavo Petro. El expresidente ha sido un crítico constante en la reforma pensional propuesta por el ahora mandatario de los colombianos, argumentando que pone en riesgo el futuro pensional de los jóvenes y de quienes actualmente ya tienen un recorrido en sus aportes. Por su parte, Uribe anunció que se pronunciará sobre esta reforma y dará su visión acerca de cómo está por en grado riesgo el futuro pensional. Me referiré a los puntos de la locución del presidente Gustavo Petro sobre las pensiones, dijo a través de las redes sociales. Cabe recalcar que ya en ocasiones pasadas el expresidente había hablado de este tema con referencia a las pensiones, dejando claro que Colombia en el 2026 necesitaba un gobierno con autoridad y crecimiento económico fuera, capaz de garantizar ingresos a quienes no tienen pensión, y que también formalizará la economía, dando confianza al emprendimiento, además de permitir que el sector privado maneje las reservas pensionales para evitar el riesgo del derroche estatal.